¡Mucho gusto! Mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien Ay, 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 mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien No sé lo que te ganas con ponerte a hablar Que yo hay que tirar piel, que estoy loco A todos les dicen que estoy muerto ya Que ya me encuentro mismo con la foto Ay, 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 mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien Puedes buscar otro sol que a ti te alumbre Que se acomode al horario de tu amor Porque el amor no es de acuerdo a mi costumbre Eso se lleve aquí en el corazón Ay, 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 pero el amor que te tengo va en mi verso Y es compartir el dolor y las espinas Porque el amor no es comida, no es almuerzo Él no se compra en la tienda de la esquina Ay, 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 mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien Ay, 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 mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien No sé lo que te gana por ponerte a hablar Que yo hay que tiro pies, que estoy loco A todito le dice que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo para la foto Ay, 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 mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien Ay, 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 mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien Ay, 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 mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien Ay, 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 mi amor, que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor, yo sé bien que tú me quieres No sé bien